Hace unos días el gobierno anunció que recortaría 10 billones de pesos de gastos el año entrante para afrontar la coyuntura económica que empieza a vivir el país. Sin embargo, hay una plata que no se tocará, la destinada a celebrar referendos, incluyendo el de la reelección. Daniela Vargas. Así es, María Cristina. La registraduría pidió 114 mil millones de pesos para realizar tres referendos. No es un secreto cuál es el más importante de todos. Mientras el gobierno nacional recortó en 10 billones el anteproyecto del presupuesto general de la nación para el 2009, se adicionaron 114 mil millones para la celebración de referendos. La democracia del año entrante solo cuesta el 1% del recorte planteado. La partida presupuestal busca que estos recursos sean invertidos por la registraduría nacional en tres referendos, entre ellos el que podría autorizar otra reelección del presidente Álvaro Uribe. La democracia puede tener prioridades frente a otros gastos. El registrador asegura que los recursos también se destinarán para otros referendos. Que sea posible la pena de discusión perpetua. Está otro referendo que tiene que ver con el tema del agua potable. Uribe no ha reconocido públicamente que aspira a un tercer mandato, pero el partido de la U sigue recogiendo firmas para adelantar un referendo y la registraduría ya cuenta con los recursos para financiarlo. ¡Gracias!